Hola a todos y bienvenidos a mi curso de rumano de nivel A1 Curs de Limbarum 1 de nivel A1 Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a aprender las nacionalidades Nacionalitatea, la nacionalidad Vamos a ver en la columna de la izquierda Y en la de la derecha Para pasar de masculino a femenino tenemos que añadir el sufijo Por ejemplo, para un país como España Los ciudadanos son Lo mismo pasa con Francia Franza Franches Franzuszwaiko Franches Franzuszwaiko Y Anglia Inglaterra Inglés Inglészwaiko Inglészwaiko Para Serbia, por ejemplo, los ciudadanos de sexo masculino son Sırb 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 Y la mujer Sırboaiko 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 En Rusia, tenemos rus y russoaiko Rus, russoaiko En China En China, que en grumano se pronuncia China, tenemos chinez, chinez y chinezwaiko Y en Grecia, que sería Grecia, Grecia, tenemos grec y grecoaiko Grec, grecoaiko Pasamos a otros países, como Rumania, en este caso, del adjetivo rumano, român, solamente tenemos que añadir la terminación k Român 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 Lo mismo pasa con los Estados Unidos Statele Unite alle Americi Statele Unite Estados Unidos Aquí, los ciudadanos son Amerikan y Amerikanca Amerikan, Amerikanca En el caso de los masculinos que acaban en ez, 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 el femenino se forma como los femeninos habituales añadiendo simplemente la vocal e, ez, 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 ez Es el caso de Polonia, con los ciudadanos polonés, 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 polonés O de Japón, Japonia, Japonia, con los ciudadanos japonés y japonés, 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 japonés Y también tenemos los ejemplos de Danemarca, Dinamarca, Danemarca, con Danes, Daneso, Danes, Daneso Y Finlanda, Finlanda, Finlandia, Finlandes, Finlandeso, Finlandes, Finlandeso Pasamos a las otras nacionalidades Los que acaban en AN, hacen el femenino en ANNO Simplemente añadiendo la vocal R de femenino AN, ANNO Vamos a ver los países y el nombre de los ciudadanos Ecuador Ecuador Ecuadorian Ecuadoriana Colombia Colombian Colombiano Venezuela Venezuelan Venezuelana Bolivia Bolivian Boliviana Perú Peruan Peruana Peruana Y aquí tenemos unos ejemplos en oraciones Por ejemplo, para una presentación Yo soy un tromunca, dar sozul meu es español Yo soy romunca, dar sozul meu es español Yo soy romana, pero mi marido es español O Y él es ecuadorian y a socia a lui es de polonesa Y él es ecuadorian y a socia a lui es de polonesa Él es ecuadoriano y su mujer es polaca Esto es todo por hoy, paramos aquí Ya sabéis, si queréis aprender bien el romano, seguidme Hasta pronto